Las autoridades de la Policía de Control de Drogas del Ministerio de Seguridad Pública informaron que el total de la incautación de droga efectuada por la Fuerza Pública es de 502 kilos de cocaína. Este dato surge luego del hallazgo de 11 bultos que permanecían en la playa Salsipuedes de Puerto Jiménez, en la península de Osa, al sur del país. El acierto sucedió cuando la policía realizaba un recorrido por la zona y observó varios paquetes de lo que se presumía sería droga, dando positivo horas después del decomiso como cocaína. Durante la custodia del psicotrópico, los oficiales vieron llegar a dos hombres y dieron la voz de alto. Se trata de dos colombianos de apellido Siniestra y Castro, quienes al ver a los policías huyeron, pero fueron aprehendidos de inmediato. Los extranjeros no poseen antecedentes penales. En lo que ha sido un trabajo exitoso de las autoridades, gracias a los patrullajes que se hacen en distintos lugares, se permite ubicar este cargamento, unos 11 bultos que estaban a la orilla de una playa, en la zona sur de nuestro país. Gracias a la custodia que están haciendo los oficiales de la fuerza pública, en ese momento llegan unos sujetos a una embarcación y tratan de retirar los paquetes que tenían los oficiales custodiando y es ahí donde los logran detener, dos colombianos, dos colombianos sin antecedentes. Pero aquí otro aspecto importante es que este es el primer decomiso de cocaína que se da en nuestro país de esta forma, donde en la costa ocultan la droga y luego llegan a una embarcación, terceros, a retirar lo que sería esa droga que habrían dejado en ese lugar embodegada para posteriormente llevársela, ya sea hacia el norte, hacia Estados Unidos, hacia Europa, distintos países. A parte de la droga, la fuerza pública incautó un millón y medio de pesos colombianos, 12 reales brasileños y 23 mil colones en efectivo. Un trabajo importante de la fuerza pública que reafirma que esos patrullajes que ha ordenado el ministro de seguridad pública son exitosos, esos recorridos en el mar, en tierra, por aire, permiten de una u otra forma detectar aquellas actuaciones irregulares y detener a estos grupos delictivos que trafican de una u otra forma algún tipo de droga. La ley 8204 impone una pena de prisión de hasta 20 años por tráfico internacional de drogas.